Buenos días, buenas tardes ya, nos vamos acercando a la hora de la recuperación de la glucemia y eso está bien. Antes de nada quiero agradecer a la organización y especialmente a las dos directoras, a Fanny y Esther, la invitación y el mecho particular de esta mesa tan interesante y tan estimulante, porque creo que realmente se están dando y se van a dar claves para conocer más la violencia de género y a partir de ese conocimiento ser capaz de desarrollar medidas desde lo individual, como sería esta mañana también, como decía Paloma, pero también desde lo profesional para prevenir la violencia. Pero también quiero agradeceros vuestra presencia aquí, y no es un cumplido, porque yo nunca asistía a un curso de verano cuando terminaba la facultad, se han de salir corriendo y dedicarme a pasar el verano lo más relajado y lo más lejos posible de una facultad o de algo que se pareciera a una clase. Y el que dediquéis vuestro tiempo libre y vuestras vacaciones a seguir aprendiendo y hacerlo de una manera especializada, es verdad que en un formato diferente, pero en cualquier caso exigente, pues es de agradecerlo y el que lo hagáis en un tema de violencia de género, pues es además de agradecimiento, es de reconocimiento, porque creo que es muy importante el que lo impliquéis, el que lo hagáis de la manera más directa y más cercana posible. Y voy a tratar de dar torres, se empezaba con torres, torres de violencia de género... Y voy a tratar de hacerlo dando unas referencias sobre las características del problema y un poco algunas claves sobre lo que es su impacto dentro del terreno de la salud. Y fijaos que hablamos de una situación dramática, en parte se apuntaba, pero cuando hacemos referencia a la dimensión real de la violencia de género, no solo de la relación de pareja, pues los estudios de la OMS y de Naciones Unidas nos indican que cada 10 minutos, cada 10 minutos, una mujer es asesinada en el mundo como consecuencia de la violencia de género. Esto quiere decir que a lo largo de estos dos días que vamos a estar aquí hablando de violencia de género, pues aproximadamente unas 288 mujeres van a ser asesinadas como consecuencia de la violencia de género. Y el problema que ya, de por sí, es dramático y terrible, no se acompaña de una respuesta proporcional en el sentido de que no se van a producir en ese tiempo 288 sentencias condenatorias de aquellos autores de los civiles. Porque en el fondo estamos hablando de que cada 10 minutos en el mundo hay 10 hombres que matan a 10 mujeres. De esa construcción de la violencia de género sobre las referencias culturales, sobre la referencia de la desigualdad, sobre lo que es la identidad masculina y lo que se exige que sea la identidad femenina, pues es un poco la clave que tenemos que conocer para poder identificar y abordar el problema en cualquier ámbito en el que se presenta, que es en todos los ámbitos. También en el de salud, pero como se ha apuntado esta mañana, en todos los ámbitos hay expresión de la violencia de género y hay, por lo tanto, espacio para actuar de una manera preventiva y de una manera directa. Fijaos que el mapa de la situación mundial es muy gráfico. Aproximadamente el 30% de las mujeres del mundo sufren en algún momento de su vida violencia por parte de su pareja o expareja. Y solamente haciendo referencia a la relación de pareja, hablamos de que la prevalencia es el 30%. Y entre las causas de muerte de la violencia de género, que produce la violencia de género, especialmente en las mujeres, el 38% de los homicidios de las mujeres se producen por violencia de género en el ámbito de la relación de pareja. Si ampliamos, llega hasta el 70%. Y las mujeres son asesinadas, fundamentalmente, por consecuencia o como consecuencia de la violencia de género. Algo que no se asemeja a ninguna otra expresión de violencia, ni siquiera a ningún otro problema que afecte de una manera tan directa a lo que es la salud de las mujeres. Por lo tanto, la pregunta es bastante sencilla. Si hay un problema, el que consideremos, que afecta al 30% de la población produciendo alteraciones físicas y psíquicas y que además supone el 38% de un tipo de muerte como es la muerte violenta, ¿estamos ante un problema de salud o no estamos ante un problema de salud? Esa es la pregunta porque, como se ha apuntado, no hay una clara conciencia de que la violencia de género sea un problema de salud, sino que son casos aislados que en determinados momentos tienen una intensidad tal que sí requiere la asistencia o la atención desde la salud, desde la actuación clínica, pero no se ve como un problema social de salud, como un problema que tenga que ser abordado con una dimensión más amplia y con unas características que también dependen o incluyan la prevención. La respuesta es fácil también. La respuesta es si es un problema de salud y así lo reconoce la OMS. Además lo reconoce, como podéis ver, desde el año 96, que fue cuando la OMS consideró que la violencia en general, y en especial la violencia contra las mujeres, era un problema de salud. Por lo tanto, parecería o parece que la solución es bastante sencilla. Tenemos la violencia de género, produce alteraciones físicas y psíquicas, produce incluso homicidios, la muerte, y reconocemos que es un problema de salud, luego problema resuelto, pasemos a otra cosa. Pero todo esto tiene trampa. Tiene trampa, y fijaos que parte de la trampa nace de lo que es el propio concepto de salud. ¿Y qué dice la OMS que es salud? La OMS dice que salud es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de una enfermedad o hacha. ¿Y por qué digo que tiene trampa? Digo que tiene trampa porque el concepto de salud que se utiliza para poder desarrollar políticas, medidas de carácter crítico, sanitario o de cualquier otro tipo, pensando en esa referencia de salud, es un concepto, ante todo, social. Y a veces ese bienestar social se hace o se construye sobre el sometimiento de determinado grupo de población. Y cuando la convivencia se establece sobre una serie de valores, no solo de resultados, sino de valores que refuerzan lo que es la convivencia para esa sociedad, para esa cultura, al final aquello que se produce en nombre de esos valores, no se considera como un elemento crítico, no se considera como un elemento negativo, sino que se produce o se considera como una especie de efecto secundario, efecto colateral, respecto a aquello que habitualmente funciona adecuadamente. Se ha apuntado aquí. Cuando la normalidad está basada en la desigualdad, y la desigualdad sitúa a la mujer en una posición de inferioridad, para que asuman determinados roles y funciones, al final, el que tenga algunas consecuencias de vez en cuando negativas, se considera como algo, digamos, aceptable para lo que es el conjunto de la sociedad. De ahí la frase que acababa de contar Juana, y que me arrepentían las mujeres que ofreían violencia cuando actuaba como médico forense, la frase de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Eso me lo decían en un juzgado. Es decir, había una crítica a la intensidad de violencia utilizada, pero no al hecho de utilizar la violencia. Luego, si estamos ante una violencia conocida, pues lo que la reconocía me pega lo normal, y no se ha hecho lo suficiente, pues quiere decir que el sistema, la sociedad, la cultura, la referencia, los valores que nos hemos dado para articular esa convivencia, han jugado con la desigualdad y con la violencia como instrumento para mantener la desigualdad como una forma de bienestar, es decir, de estar bien algunos sobre la desigualdad y el sometimiento de otras. Y fijaos que no estamos hablando de situaciones fortuitas o accidentales, sino que cuando hablamos de machismo, no estamos hablando de solo determinadas expresiones que por su intensidad superan aquello que consideramos adecuado o normal. Cuando estamos hablando de machismo, estamos hablando de desigualdad. El machismo es la desigualdad desde el minuto uno, no cuando llega a una situación, digamos, especialmente crítica. Y cuando hablamos de machismo y desigualdad, estamos hablando de una jerarquización sobre una estructura de voz, donde poder organizar los tiempos, los espacios, y sobre todo darle significado a lo que ocurre en cada uno de esos tiempos y en cada uno de esos espacios. Y eso es lo que es el machismo y eso es lo que es la desigualdad. Por lo tanto, van a jugar con la idea de bienestar, de enfermedad, de salud, para mantener esa estructura de poder que otorga beneficios, ventajas, privilegios a quienes están en la posición más alta y superior. Y no es la primera vez que ocurre, ni va a ser la última, ni es algo que no ha estado presente a lo largo de la historia, incluso a lo largo de la historia de la medicina o de la salud. Fijaos que la homosexualidad se dejó de considerar como enfermedad en el año 1997. Hace nada, yo estudié, yo terminé la carrera de medicina en el 86, y yo estudié la homosexualidad como una enfermedad mental, que había que abordarte perfectamente. Y no estamos tan lejos cuando el año pasado, aquí, en la provincia de Jaén, un chico gay fue a una consulta médica porque la habían echado el trabajo, ya tres meses en el paro, no conseguía encontrar trabajo, tenía ansiedad y un poco de depresión, y cuando dijo que era homosexual, dijo, no, 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 a ti el paro, es que no te contraten, no tiene que ver, tu problema es que eres homosexual. Y la actuación por parte del profesional que abordaba el tema, no eran las circunstancias que envolvían a su vida, sino que era homosexual, y por lo tanto se le planteó un tratamiento para su homosexualidad. Es decir, que estamos hablando de que en el 97 se modificó lo que era el concepto de enfermedad mental al lado de la homosexualidad, pero todavía hay profesionales que entienden que la homosexualidad no deja de ser una desviación, y que como tal tiene que ser abordada terapéuticamente para resolver el problema. Luego, vemos cómo se juega con los valores, con la idea, con las creencias para articular la respuesta desde el punto de vista incluso del bienestar basado en la idea o el concepto de salud. Y fijaos que ya también en el año 67, David Cooper con el inicio de la antipsiquiatría, identificó y detectó que muchas de las enfermedades mentales que se calificaban y se consideraban como tal, y se abordaban terapéuticamente, estaban construidas sobre el concepto de la desviación social. De nuevo, era intentar dar a la normalidad un sentido y un significado sobre una serie de valores, y todo aquel o todo aquella que no se ajustara a esos valores y a ese significado, pues se consideraba enfermo, enfermo mental. Y aquí, como médico forense, que empecé en el 88, en el 88, he tenido que sacar de las instituciones a muchas personas que estaban institucionalizadas durante más de 30 años porque habían tenido conflictos con la autoridad del movimiento, porque eran vagabundos, porque eran alcohólicos, porque habían insultado al gobernador civil cuando vino una vez aquí de viaje y tal, pues eso fue motivo para considerarlos enfermos, bajo la ley de malo y va de antes, y meterlos en unas instituciones teóricamente sanitarias y no poder salir durante 25 o 30 años hasta que se modificó todo el planteamiento basado en ese concepto de enfermedad mental sobre la desviación. Luego, el hecho de que haya una situación que sea claramente o que impacte directamente sobre el terreno de la salud, no quiere decir, no significa, que no se, o que se vaya a abordar de una manera directa, de una manera rotunda para modificar esa situación. Luego, tenemos que ser críticos con la perfección, con el significado, como apuntaba Juana, que se produce a la hora de interpretar esa realidad, porque siempre se tiende a jugar con ella para influir de manera beneficiosa a la convivencia que tenemos en ese momento. Por eso, la OMS recoge en sus informes también que la violencia de género viene afectada de una manera directa por la cultura, tanto en la percepción de la propia víctima de lo que es su situación, como se apuntaba también, la necesidad y la importancia, que decía María Ángeles, de que las víctimas puedan identificar y asociar su sintomatología a la violencia, y también por la respuesta, como ha indicado Juana, que será de los propios profesionales para otorgarle un significado o un sentido a esa situación de violencia. Y la realidad que tenemos como cultura, como marco para dar significado y para interpretar la realidad, es muy clara y muy directa. Según el Eurobarómetro, y en toda la Unión Europea que se hizo en 2010, hay aproximadamente un 3%, podéis ver aquí, de personas en la Unión Europea que luego justifican perfectamente las cifras y los datos que acaba de dar Juana, que considera que la violencia de género es aceptable en algunas circunstancias. Sin que de entrada, sin denuncias, sin entrar a un hospital, y de entrada la gente en sus casas, en la calle, cuando es entrevistada en el Eurobarómetro, pues considera que en un 3% que es aceptable en algunas circunstancias. Y un 1%, igual en España que en la Unión Europea, considera que es aceptable en cualquier circunstancia. Es decir, que la violencia de género se ve como un instrumento adecuado para corregir aquello que modifica el bienestar, entre comillas, según el concepto de bienestar que tiene, digamos, o que se construye sobre esos valores sociales. y esas referencias culturales. Yo recuerdo en un caso de una mujer que me dijo una cosa parecida a ti. Estaba en una conferencia, termino, se me acerca, muchas gracias por lo que venía a la conferencia, una mujer mayor, y me dice, no se vaya a creer usted que a mí me pega mi marido, yo venía aquí porque a mí este tema me interesa, porque quiero aprender sobre él, pero a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y me dijo, claro que yo tampoco le he dado a ti. Entonces, veis como la cultura dice, no, no, si tú haces lo que tienes que hacer, como una buena esposa, madre, madre, casa, no vas a tener problemas. El problema surge cuando te apartas de tus roles, cuando apartas de tus funciones, o cuando decides por ti misma para llevar a cabo una iniciativa diferente a lo que tu marido o tu pareja te ha dicho. Que es algo que también repiten sistematicamente los mal tratadores. Cuando vea a los mal tratadores, los juzgados, como lo veía yo, o en la cárcel, o en algún estudio que hemos hecho, pues hay una frase que era muy gráfica, porque decía, sí, sí, yo le he hecho, me han tratado en usted, sí, 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 pero es que hay mujeres que se empeñan en llevarme la contraria. Entonces, ¿cómo conoce? Sí, que se empeñan en llevarme la contraria. Y fijaos que es muy gráfico porque su posición parte como referencia. No dice, mi mujer opina de manera diferente a mí, tenemos distintos criterios, no nos ponemos de acuerdo en el tema con los hijos, no compartimos las mismas iniciativas, los mismos justos, el tiempo libre. No, no, no. No es en igualdad. Es mi posición es referente y la tuya, que es diferente, me lleva la contraria. Con lo cual, se van armando, entre comillas, de razones, para utilizar la violencia, para corregir e imponer a su mujer, a su mujer que está apartada de lo que debe ser la referencia de convivencia, para imponer su criterio. Y fijaos que, bajo este patrón cultural, vemos que en la Unión Europea existe aproximadamente un 15% de población que ni siquiera considera grave la violencia física o la violencia sexual. y que en dos manifestaciones, dos resultados ampliamente reconocidos como problema, como se ve en las partes de la sesión y como se ve en general en los estudios, pues ni siquiera para toda la población, solo para un 85%, se considera que eso es una violencia grave. Y ni siquiera una violación es una violencia grave. ¿Por qué? Porque juegan con la provocación de la mujer, con que se jueguen mentiras, etcétera, etcétera. Luego, todo eso forma parte de lo que es esa realidad y por eso, como apuntaba Juana en la frase de Berdillón, que era un criminalista del siglo XIX, pero que es muy útil e incaplicable a cualquier contexto y a cualquier tiempo, tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad de la violencia de género para poder abordarla y para poder prevenirla. Él decía solamente se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Si no se tiene en la mente cómo se expresa, cómo aparece, cómo se manifiesta, cuál es la reacción de las víctimas que sufren la violencia, muy difícilmente vamos a ver la violencia porque la violencia de género no solo es el resultado de una agresión física puntual, sino que es toda una estrategia de control, de sometimiento, de dominio que se caracteriza por acciones puntuales de carácter físico o emocional y sobre todo por la exposición, por vivir bajo una situación de control, dominio, sumisión que ejerce el agresor bien de una manera directa a través de la violencia o bien de una manera también directa pero de forma hecho a la parte en el tiempo bajo la amenaz, bajo lo que te puede pasar de no hacer aquello que yo digo que haga. Y esa situación de alguna manera es lo que permite que la sintomatología de las mujeres que sufren violencia no venga caracterizada precisamente por el daño físico derivado de un ataque puntual. la OMS reconoce en sus informes también que las lesiones no son lo más importante y cuando hablamos de violencia de género incluso en órganos especializados como son los juzgados de violencia de género todo el mundo está esperando ver el perfil de mujeres maltratadas y el perfil de mujeres maltratadas con un ojo morado. Cuando no aparece el ojo morado hay problemas de pruebas pero no por falta de conocimiento sino por falta de desarrollar los instrumentos necesarios de la prueba los estudios necesarios psicológicos sociales para ver cuál es el contexto en el que se produce esa situación y qué es lo que aparece además de las lesiones no vamos a hablar de las lesiones porque no tenemos mucho tiempo pero fijaos que esa exposición a la violencia ese tiempo viviendo bajo el control la crítica la humillación el ataque sistemático repetido etcétera lo que produce además de lesiones son consecuencias psíquicas que la ha mencionado María Ecclesiara comentar más rápidamente pero sobre todo también produce una serie de alteraciones alteraciones de carácter físico que son productos de la violencia pero fijaos que son difícilmente identificadas como violencia porque no conoce que la violencia produce esta sintomatología estamos hablando de valor crónico fundamentalmente en las zonas habitualmente golpeadas como suelen ser la cabeza la espalda problemas de carácter neurológico como mareos pérdida de conciencia a veces ataques epileptiformes aparecen alteraciones gastrointestinales muchas veces derivadas por los cambios de hábitos debido al estrés a la ansiedad a la tensión a la depresión que se produce estamos hablando de infecciones de repetición como consecuencia de la disminución o la afectación del sistema inmune por el estrés crónico que viven las mujeres maltratadas y estamos hablando de una serie de síntomas publicados en revistas científicas como Lancet publicados por Raon que tienen todo el rigor y todas las características para ser tomadas como conocimiento que debe ser utilizado como criterio diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías y cuando una mujer llegue con esta sintomatología debería pensarse en un posible caso de violencia de género luego se descartará o no pero hay que conocer que la violencia de género produce esta sintomatología para poder abordarla y para poder prevenir y además de esta sintomatología aparece también una patología específica en el ámbito en el aparato genitourinario porque como se ha apuntado en el 40 o 45% de los casos cuando hay violencia de género se producen violaciones se producen agresiones sexuales porque el marido exige mantener relaciones sexuales cuando él quiere como él quiere y en el momento que él decide por lo tanto esas agresiones sexuales que se repiten sistemáticamente sobre la mujer dan lugar a una serie de alteraciones en el aparato genitourinario desde la fibrosis vaginal sangrado vaginal a veces embarazo al no deseado dispareunia irritación infecciones via genital incluso enfermedad de revisión sexual porque una forma de humillar a la mujer y de someterla es decirle de una inútil ni siquiera vale en la cama tengo que irme con otras mujeres para poder sentir algo entonces hay un mayor consumo de prostitución o de relaciones promiscuas que se traducen en una mayor incidencia de enfermedad de revisión sexual que sufren las mujeres cuando mantienen relaciones con sufren por lo tanto vemos que cuando estuvo recomponiendo el cuadro con alteraciones de carácter físico crónico alteraciones patologías no lesiones unidos al ámbito específico del aparato genitourinario y unido a lo que son las lesiones psicológicas que aparecen a largo plazo que Lenore Wolfgang definió como síndrome de mujer maltratada pero que desde el punto de vista clínico se ajusta mucho a lo que es un cuadro de estrés postraumático pues ve que al final la capacidad y la posibilidad diagnóstica y por lo tanto incluso identificar las situaciones de violencia psicológica que producen las mismas alteraciones orgánicas en el plano físico y en el plano emocional se va reduciendo bastante por lo tanto la probabilidad o posibilidad de llegar a un diagnóstico es mucho más alta y en cambio sabemos que no ocurre así es decir que cuando hablamos de que se han dado 7000 partes de lesiones en Andalucía pues se está haciendo el cálculo y cuando en toda España son 11000 luego en Andalucía son el 80% de las partes de lesiones es verdad que todo el proceso de formación y de educación que se ha hecho es muy importante porque no llegan a las 11000 en toda España pero sabemos que el 100% de las mujeres que sufren violencia pasan por los centros de salud o por los hospitales es más pasan porque están mal se sienten mal no van diciendo que sufren violencia pero van con toda esta sintomatología y además van un 20% más que una mujer que no sufre violencia porque están mucho más digamos afectadas por la violencia y se sienten peor por ese impacto emocional que tienen vivir bajo una situación de violencia luego las posibilidades de actuar son muy importantes y de hecho cuando vamos a la sociedad no a los hospitales y les preguntamos en la macro encuesta a las mujeres que se han sufrido violencia o no y cuáles son las situaciones o los síntomas que pueden sentir desde el punto de vista clínico pues vemos cómo la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia en el último año o en algún momento de su vida tiene una sintomatología mucho más alta en el plano fundamentalmente emocional luego son consecuencias directas que se producen como consecuencia de la violencia de género y que debemos de conocer para poder prevenir toda la cadena de violencia que se produce en consecuencia a esa situación porque fijaos si se puede prevenir la violencia no sólo conociéndola desde el primer momento detectándola y abordándola con un carácter digamos de prevención primaria o secundaria sino que además se sabe según los estudios que las mujeres que han sido asesinadas en este caso en Estados Unidos pero en un 44% en un sistema de salud que es privado y que por lo tanto restringe mucho más el acceso de las personas en este caso de las mujeres al mismo el 44% de las mujeres asesinadas al menos habían visitado un servicio de urgencias una vez durante los dos años previos a domicilio en España podemos decir que no un servicio de urgencias pero si una consulta médica o una consulta clínica podemos decir que el 100% de las mujeres asesinadas al menos una vez en el año anterior han visitado un servicio de salud si no se es capaz de identificar de diagnosticar la violencia de género con sus características reales no con las que nos imaginamos pues al final no podremos abordar medidas preventivas para evitar que esa violencia continúe y que pueda terminar en un comisión luego la acción directa desde el ámbito de salud es fundamental y eso exige formación y exige especialización igual que un médico o una médica de atención primaria conoce un poco de todas las especialidades o de las principales de pediatría de reumatología de ginecología para poder abordar el día a día de su realidad en el pueblo en el lugar donde se encuentre hay un momento en el que ese profesional o esa profesional tiene que decir te mando al especialista porque esto se me escapa ni tengo las circunstancias ni tengo los tiempos ni tengo los instrumentos para poder abordarlo con mayor detenimiento y especificidad pues también habría que hacer un planteamiento similar en violencia de género dentro del ámbito de salud pues luego nos encontramos con el resultado último de las decisiones graves o los homicidios y a veces se plantea como un accidente y la realidad nunca es un accidente la realidad siempre es el resultado de lo que hayamos hecho o de lo que hayamos dejado de hacer para evitar o para que se produzca un determinado resultado si no abordamos con carácter preventivo la violencia de género luego estaremos contando las agresiones y los homicidios que se producen como consecuencia de esta violencia por lo tanto la prevención también desde el ámbito de salud pero como apuntaba Paloma también desde la implicación personal en cada uno de los campos que son muchos que tenemos a nuestro alcance muchas gracias aplausos 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 aplausos